¡Gracias! 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 ¿Tiene un toro negro? No. ¡Te le vemos sin ellos! un poco no, espera un poco está mirando por aquí claro, mirá un terror un terror un terror otro terror ¡Vamos! 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 Miró,u miró,u vio Si nos hemos venido He le asustado Se nos va de vuelta esa Huey con lo que hacen Huey con lo que hacen Huey con lo que hacen Huey con lo que ha dejado la Ya la verdad no y no A la razón y en la balanza Los escuchamos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.